No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticatá, 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 solo en cloc. En punto de las 9 pm se llevará a cabo la primera semifinal de este torneo llamado la Copa GNP por México. Cracks, como recordaremos, de la semifinal a la final se estará jugando en cancha del Olímpico Universitario en CEU. Y tanto Cruz Azul como Tigres buscarán el primer boleto a la final de este torneo. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, equipo que llega con paso perfecto después de enfrentar al Toluca, al Pumas y al América. Ya que cuando se enfrentó a los 3 equipos, les ganó fácilmente y ahora los dirigidos por Siboldi irán con todo contra los Tigres para amarrar ese boleto a la gran final. Por su parte el equipo de Tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti, en la primera ronda de este torneo empató con Mazatlán y empató con Atlas. Únicamente le pudieron ganar a las Chivas completando únicamente 4 puntos, por 9 que hicieron los del Cruz Azul. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Tigres correspondiente a la semifinal de la Copa GNP por México, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y Canal 5 a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.